Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mika y estos ratitos que tenemos los quiero invitar a que observemos los síntomas a través de la mirada de la decodificación. Hoy les quiero hablar de lo que es el dinero. Si bien no es un síntoma que se presente a nivel biológico, lo que sí encontramos dentro de todo lo que tiene que ver con la mirada de la decodificación, no es solamente en relación a la biología, sino como esto que he hablado en otros videitos, que habla de por qué nosotros estamos creando determinadas cosas en nuestras realidades. Por eso el dinero es uno de los síntomas que también se trabaja y tiene que ver también, aunque no lo creamos, aunque no lo asociemos a determinados programantes y determinados códigos que existen en nuestra historia, en nuestro inconsciente y que tienen mucha coherencia con lo que nosotros vamos vivenciando en nuestras realidades. Entonces, bueno, ¿qué es el dinero para la decodificación? Y siempre que hablo de dinero, hablo de todos los aspectos. La relación que tenemos con el dinero, si es el miedo a la falta, si es que sobra, si es que tenemos miedo a la pérdida del dinero, si es que no llegamos. Siempre hablo de esto, los invito a que también tengan una observación sobre qué es lo que decimos sobre el dinero, ¿sí? A veces está muy asociado también a produzco mucho, pero el dinero no me alcanza, nunca llego a fin de mes, ¿sí? El dinero se consigue a base de mucho esfuerzo, qué programantes existen, qué historias hay detrás de todo esto y obviamente también en relación a todo lo que es nuestra familia, qué hemos aprendido en relación al dinero, ¿sí? Si hay escasez, por ejemplo, también, o si la hubo, ¿sí? Hay muchas cosas alrededor del síntoma del dinero y siempre les digo esto, el síntoma es la puerta de entrada, ¿sí? A que nos cuente una historia que no ha sido sanada. Entonces, bueno, hablemos del dinero en particular, siempre que lo vemos en el sentido biológico, el dinero va a tener que ver con el afecto, ¿sí? Como si con el dinero pudiéramos comprar afecto. Y tengamos en cuenta que para la biología el dinero es importante porque es el que nos habilita a sostener las otras cosas, ¿no? El alimento, el hogar, la ropa, ¿sí? Son estados de supervivencia que nos habilitan a que tengamos una mejor estadía en la vivencia, ¿sí? En la vida. Entonces, bueno, el dinero tiene mucho símbolo, ¿sí? Como encima de esto. Entonces, bueno, cuando hablamos del dinero y empieza a haber un conflicto, tanto sea las pérdidas de dinero, que se pueden interpretar muchas veces en otros síntomas como pérdidas de líquidos, ¿sí? El dinero está relacionado en la biología y a través de la mirada de la decodificación a lo que son los líquidos. O sea, que conflictos en los riñones, conflictos en la vejiga, muchas veces podemos encontrar detrás este código que tiene relación con lo que es el dinero. Pero también se asocia a todo lo que tiene que ver con el bocado, el pedazo, lo que decimos en decodificación, ¿sí? Y a estas memorias que pueden haber dentro de nuestro clan, dentro de nuestras historias transgeneracionales, que están asociadas a todo lo que es pasar hambre, ¿sí? O historias que tengan que ver con esto de hambre, ¿sí? Entonces, bueno, siempre que hay un problema de dinero, poco dinero o demasiado interés por el dinero, lo primero que tenemos que preguntarnos, y esto es el primer pasito para empezar a tomar conciencia de un síntoma, es ¿dónde se produce la fuga de afecto? ¿sí? Entonces, si bien detrás de esto hay muchísimos códigos más que podemos encontrar, en este ratito que encontramos, quería dejarles como un poco la relación que trae el síntoma del dinero. Nos vemos en la próxima, espero que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.